hola amigos de youtube cómo les va soy nuevamente tf coyote f1 y aquí les vuelvo a mostrar otro vídeo review acerca de mis automóviles de colección y como pueden ver ahora le estoy trayendo un fórmula 1 clásico y como pueden ver el turno esta vez es para el bravham bmd bt 52 año 1983 de el piloto nelson piquet y bueno pongo aquí la cámara y vamos a empezar bueno aquí tienen a este hermoso y auténtico fórmula 1 clásico tal como les dije este del año 1983 con el cual en el son piquet obtuvo su segunda corona en la fórmula 1 con este auto y además el campeonato de pilotos para el equipo bravham en el año en ese año en el año 83 y aquí pueden verlo es muy idéntico al original como pueden ver es de color blanco y de color azul oscuro recordemos que además este auto ocupa motores de la casa alemana bmd y además recordemos que el equipo bravham es de nacionalidad australiana y cabe recordar también que el piloto nelson piquet es de nacionalidad brasilera s es de río de janeiro hasta ahora el único piloto de fórmula 1 brasilero que de río de janeiro la mayoría son todos bueno hasta ahora el que conozco la mayoría son de sao paulo ya pero bueno bueno aquí pueden verlo ya les dije que es de color blanco con azul oscuro como pueden ver entre sus detalles podemos ver ahí podemos ver ahí el logo de la marca de ropa deportiva a fila y ahí pueden ver que dice también michelin santal que no tengo ni idea qué será eso ahí pueden ver un número 5 también ahí dice parmalat la marca de leche también ahí pueden ver otro logo de parmalat pueden ver ahí también otro logo de parmalat el logo de bmd el motor que usa este auto y la logo de fila ahí en el alerón delantero también dice santal un número 5 y también dice santal un número 5 michelin y castrol aquí en el alerón en el alerón en el alerón también dice parmalat y aquí atrás también también ahí pueden ver el motor pueden ver que dice haberse un acercamiento ahí dice claramente dmd power porque como está equipado con motores dmd y estos mismos detalles de este otro lado también el auto puede rodar sin ningún problema es muy bello este este auto de carreras este fórmula 1 y ahora voy a hacer un comparativo espérenme en este caso voy a hacer un comparativo de tamaño con el rey no de también del año 1983 el de alain prost aquí pueden verlo son exactamente el mismo tamaño tal cual ustedes pueden ver y ahora otro comparativo más en este caso el williams de jacks villeneuve del año 1997 pueden verlo que también es del mismo tamaño y bueno recomendar este vehículo si alguien desea comprarlo pueden comprarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos de la historia de la fórmula 1 a los amantes de la fórmula 1 también o a los que les gusta también el son piquet lo pueden encontrar en el persa bio bio y si lo ven a un buen precio pueden comprarlo esas son mis recomendaciones yo lo recomiendo 100% que lo compren en el persa bio bio ya bueno no tengo nada más que decir solo espero que lo hayan disfrutado nos vemos en otro vídeo review soy tefe coyote f1 chao cambie fuera chao cambie fuera ¡Gracias!